Esto pasó mientras esperamos a nuestra madre en la puerta de la ferretería. La hamburguesa es divertida pero es barata. Mami, ¿le puedo cambiar mi juguete a mi primito? Digo, usted me la regalo. Si quieres amor, es cosa de ustedes pero si lo quieren cambiar lo entiendo perfectamente. Anda vamos a casa que ya sale el autobús. Que no se hable más, la hamburguesa es tuya y el coche es mío. Y no dale de chambio yeye. Sin ningún problema. Un trato, era un trato. Nunca pensaba romperlo. Y digo el trato, porque apenas bajamos del autobús, el primo tuvo esa hamburguesa y se rompió. Sabía que era barata, pero no pensé que fuera china. Al parecer no era un juguete, sino un adorno. Hey sobrino, tú te has comido el burrito de tu primito. No tía, ¿cómo me voy a comer el burrito de mi primito? Es verdad, te tomiste mi comida, no sea mentiroso. Tengo una idea, contaré la historia desde el principio. Música de hilos, por favor. Mil millones de segundos, ¿antes? Mira Rambo, hemos comprado la delicia que cualquier dios quiere delitar, el burrito monster. Bueno, comeré yo un poco, y tú el resto. Madre mía compadre, mira como lo has dejado, lleno de baba y barro. Alto aquí, será mejor que me des ese burrito, que si no, te daré una paliza. Bueno vale, tranquilo, toma, pati. Pase pata. Buay, cuerito estaba, delicia de los dioses, 10 de 10. Bueno, comprame otro ahora mismo. Lo siento pana, estoy sin plata. ¿Qué estás a mí o eres? Le diré a la tía que no quieres compartir conmigo. Pues ni modo mi compa, comeremos otro día, al menos los aborreaste. Madre del amor de los amores más pero más hermosos, que ricos están estos donuts. Me comería todos los que hay en esta tierra aunque muera por explotar. XD. Ya, ya, no digas tontear. No te preocupes, yo te recojo ladrón a compa. Ya, mi primo me ha quitado el donut. Ja, ja, XD, venga sobrinito, tu primo solo está jugando contigo. Bueno primito, tome sin ningún problema. A ver perro, esta no es mi donut sucio, es la otra perro. Sabes que te digo, que ya no quiero el donut perro, eres un cerdo, asqueroso. Ja, 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 bueno, ahora no sé cuál es la mía, pero, realmente importa, igualmente comida. Qué rico están los donuts. A ver miniutos, quiero saber quién ha sido el desgarciado que ha tirado esta pelota, y me ha roto mi querida ventana. Si no, os juro que no vais a tener playstation por un saurado año, así que será mejor que abran sus picos, porque el que calla, calla para siempre. Tío Roberto, ha sido mi primo, él fue el que tiró su baloncito a la ventana, a mí no me gusta jugar pelota, la pelota es de él. Pero cómo te atreves, estás castigado. A ver a ver, eso es una mentira cochina, ha sido él, y no lo he dicho, porque no quería acusarlo, porque creí que era mi pana. Y ahora que lo veo, parece que no es mi pana, y para aclarar, él rompió la ventana, y la pelota es suya. Qué mentiroso eres, eso es mentira, castígalo a él, se lo merece. Parece que el verdadero mentiroso no quiere salir, así que les castigaré a los dos sin play, y solo será un mes para ser justos. Pero que injusticia, no es justo, yo no fui. Se ha dicho así, y así será, que no se hable más. Bueno vale, lo entiendo, pero dame mi pelota por favor. Como supuestamente es mía, no la quiero más, la voy a romper, por su culpa estoy castigado. Ja ja, me vale lo que me digas, lo importante es que cumpla su función, lo ocupo para llamadas y ya está, es el mejor, me gusta ja ja, aparta tu teléfono chino. Ja ja ja. Así se habla. Vamos defiéndete chinito, ja ja. A ver, a ver, cabal, me estás tomando el pelo, te burlas de mí, matazo sabes que el mío tiene mucha memoria, es rápido, puedo jugar al juego que quiera, puedo navegar en internet, hacer videos, llamadas y muchas cosas más, ya solo falta que me caga mi rita tomidita, y dime el tuyo, que sosas cate, seguro que no torren y el busta minas. Entonces si es tan seguro, tíralo al suelo. Ya, para que, ya te dije que es muy bueno. Ja, te pide, a que tienes miedo, ves que no es el mejor. Cue si es el mejor. Conoce cada miado, a que ahora tira el tuyo weón. Hey perdedor, te doy mi algodón de ayucar por tu manzana caramelizada. Es una broma, ¿verdad? Yo en que momento que dicto que sea una broma, y encima están buenísimas. No es que sean malas panita, es que a eso no le queda nada, en cambio el mío solo le he dado un mordisquito. ¿Qué pasa hijito? Ese ni guato no me cuiere también mi algodón de ayucar por su manzana caramelizada. ¿Qué le has hecho a mi bebé? Pues la verdad, es que no sé. Mira listillo, no juegues conmigo de esa manera, porque me voy a enojar y me conocerás bien. Bueno vale, quiere que yo le dé mi manzana por su algodón, pero le dije que no, porque no le conviene, y no lo entiende. Eso es verdad bebé de mamá. Yo quiero su manzana caramelizada. Cámbiase lo que le da igual. Estáis seguros de vuestra decisión, que luego no se lo cambio de nuevo. No seas perro y dáselo de una vez. Vale, pero que me lo dé el primero. Toma, y creo que me tengo que ir, adiós. Ven y para acá. Cerrado. Que hiperdedor, mira rápido, hay un ovni en el cielo. Yo no veo nada, espera mi pan, espera, ven y parca, como te atreves tía, viste lo que ha hecho mi primito, me ha robado el pan. Eh, no me molestes, que estoy hablando con tu madre, le diré a tu madre que te estás portando mal. Bueno da igual. Hermana, ¿todo bien por allá? Si no te preocupes, todo anda con normalidad. Hey alto, como le des un solo mordisco, verás carnal. Quieto perdedor, y si no te lo doy, ¿qué pasa? Que te traspasan mis puñitos, así que dame ese pan dulce por favor. No te lo daré, y si te mueves me lo tomo. Pero tú ya te comiste el tuyo, menuda injusticia. Mira, leguemos a un suerdo, me tomo yo una mitad, y tú la otra mitad. No. Entonces me lo tomo yo todo. Bueno vale, pero dame lo que lo parto a la mitad. Gracias, ahora adiós. Raíctor, como te atreves. Ya, ya, al fin tú recibes el karma, ahora yo me tomere esto. Ay, que bien sabe el pan dulce, espera, esto sabe asqueroso. Es que eso cayó encima de una pupo. Hey perdedor, ¿te das a comer ese tacho? Pues mi compadre, compa, camarada pana, no puedo perder este efectín de los dioses por favor. Simplemente estoy saboreando en mi deliciosa lengua los sabores que me tiene preparado este manjar. Mucho texto. Bueno, mira, sé que no nos le damos de la mayor manera. Pero si me dejas tomerme ese tacho, limpiar todo lo que te toca a ti limpiar durante una semana. No me digas, en serio. Tómalo, odéyalo, mi camarada. ¿Qué ofertón? Una oferta que no se puede rechazar. Resuerda, es una semana si... Toma este taco, comételo. ¡Vos, Sterling! ¿Pero se puede saber qué le pasa a usted? ¿Se ha vuelto loquito? Ya, ya, no me cagas reír. Tienes que ir a fregar los platos y tender la ropa. Y vamos, hazlo rápido si no te cargas a ti garzón, mamá y las cánzla. No se vale, un trato es un trato. ¡Mamá! ¿Qué pasa, mis amores? Eto, ve a hacer los oficios, oí el trato que hicieron, no soy tonta. El karma en forma de chancla. Hola señor, por favor me daría la salsa picante. Para que la necesita camarada, si se puede saber. Explicación rápida compadre, siempre que me compro algo para comer, viene mi primito a pedírmelo, y si no se lo doy, viene su padre y me lo pide, y si no lo doy, su padre me ameniza. Ah wey, pues te deseo suerte mi camarada. Gracias por el ketchup señor. De nada. Guaj, menuda cangreburguer me voy a comer, hecha con dedicación y amor por los dioses del Olimpo, en la que cualquiera que la coma sentirá un sabor increíble que ninguna lengua peruna podría resistir, esa cangreburguer que iluminara el día al increíble guerrero que la coma. Papá, ya no quiero ese estuíupito perrito saliente, quiero ahora la cangre cangreburguer. Te iré a comprar una. Ya no quedan, se han acabado. Pues entonces dale esa, es tu primito y como se te ocurra rechistar, verás. Ole ole las pensburguer, directo a la bocuita. Guay, ¿por qué no siento mis piernitas? Pues parece que esa cangreburger si era de los dioses. Cero de batería.